Exactamente, oigan, a ver, Brenda Besares rompió el silencio y puso punto final a las especulaciones que durante años se han creado a su alrededor, suponiendo que tuvo un romance con el fallecido Paco Están. Es Alan, el hijo de la señora Brenda Besares y Brenda Jiménez y de mi querido Mario Besares. ¿Quién mejor que la misma Brenda Besares para puntualizar sobre este tema que en su momento se convirtió en una pesadilla mediática? Por eso en este momento nos comunicamos con Brenda, a quien le agradezco el enlace. Brenda, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Hola Gustavo, ¿qué tal? A todos por allá les mando un abrazo muy grande. Efectivamente, por fin lo pude hablar, llegaron los tiempos correctos. Yo esperaba que mi hijo estuviera sano mentalmente, sobre todo que tuviera una salud mental y pudiera comprender. Tuvieron que pasar muchos años para poder hablar del tema y hoy lo hablamos porque está sanado y es uno de los primeros videos en donde yo no lloro. Casi siempre cuando tocaba en ese tema yo lloraba amargamente. Hoy está superado. Oye, ¿y qué te hizo superarlo? ¿Fue el tiempo? ¿Fue la terapia? ¿Qué fue? Muchas cosas. Fue obviamente terapia, fue obviamente el documental lo que salió, el estarlo viendo juntos. Por años yo oculté muchas cosas a mis hijos porque no tenía la edad para comprenderlo y tampoco quería como llenarles la cabeza de mucha información. Y conforme fueron creciendo empezamos a platicar. Hoy ya son unos jóvenes que pueden entender las cosas y el documental les hizo entender a ellos muchas cosas respecto a nosotros. La gente se hace idea de muchas cosas, pero no hay pruebas. Entonces, o sea, te decía, te suponía que yo a lo mejor que con Paco, pero eso no es cierto. Desde el día uno existió un ADN donde pues Alan siempre ha sido hijo de su papá Mario, ¿verdad? Y obviamente a mí me dolía porque yo en ese tiempo, Gustavo, no podía defender a mi hijo como defendía a mi esposo. O sea, yo no pude porque la prioridad número uno era que Mario saliera de ese lugar y querían desviar la información y el foco y la atención hacia otro lado. Entonces, tuve que ponerme foco y era algo por lo que yo cargaba como madre de mucho tiempo, con un cargo de culpa y porque aparte lo dejé mucho tiempo de bebé y quienes son mamás sabrán qué se siente dejar a un niño tan chiquito a cuidado de los demás. Oye, Brenda, a ver, vamos a ubicarnos en tiempo, espacio, por favor. Cuando muere Paco Stanley, meten a la cárcel a Mario Besares acusado de la complicidad, supuesta complicidad para el asesinato de Stanley. Una de las teorías es que, claro, Besares lo puso porque Paco andaba con Brenda, la esposa de Mario, e incluso el hijo de Brenda es de Paco Stanley. Así era la teoría que me parece abominablemente asquerosa, ¿no, Brenda? Imagínate tú, obviamente eran otros tiempos en donde pues ahora las feministas no hubieran permitido que eso me hubiera pasado a mí y que hablaran de esa manera, que difamen a una mujer de esa manera. Eran otros tiempos y gracias a Dios que ya cambiamos y no se podía decir. Obviamente estaban tratando de hilar algo para poder decir el por qué lo querían encarcelar, pero pues nunca, o sea, yo nunca he tenido ni tuve nada que ver con el señor y afortunadamente tenemos 30, más de 30 años de casados, Mario, felizmente casados. Que eso se podría decir muy fácil, pero con todo lo que hemos vivido en el medio artístico, hoy por hoy creo que somos la pareja más consolidada, más firme y bueno, hemos ido creciendo y teniendo un poco de resiliencia ante todos los problemas que hemos vivido. Claro. Querida Brenda, te saluda Adis con muchísimo respeto a lo que has enfrentado de manera, con ese señorío vaya que siempre te caracteriza. Brenda, ¿cómo te sentiste luego de que tú y tu hijo compartieran esta plática? Que bueno, seguramente al interior de casa se han hablado tantas cosas, pero ya compartirlo de esta forma, al término de eso, ¿no fue una liberación? ¿Cómo fue para ti? Totalmente, totalmente. No sé si tú seas mamá, pero es muy difícil y sobre todo con un hijo que es generación Z, que tiene otros conceptos, otra forma de pensar. El choque generacional ha sido muy fuerte y yo no podía hablar con él porque era llorar y llorar y llorar y había muchas cosas guardadas y yo quería decirle tanto, pero él no podía entenderlo porque era muy joven. Entonces, para nosotros fue más que liberador porque nos hablamos de tú a tú. Él me pidió estar en ese podcast y yo agradecí sabiendo que me iba a costar mucho, o sea, es un tema que a mí me costaba mucho, pero sí fue muy liberador. No te puedo explicar todo el proceso que fue durante el documental, todo lo que lloramos, todo lo que nos dijimos, todo lo que nos perdonamos. Y me dijo, mamá, ya hasta quiero volver a llorar y no quiero. Me dijo, mamá, has hecho las cosas muy bien. Me dijo, yo no tengo nada que perdonarte, al contrario, me dijo, tú tenías que salvar a mi papá y te lo agradezco. Entonces, ellos no han visto más que buenos ejemplos, unos padres que se aman, que se respetan, que son trabajadores, que le han echado las ganas para adelante. Y lo que diga la gente o lo que quiera entender, pues es su problema, no es de nosotros. Claro, Brenda, te saluda Lalo Carrillo, te mando un fuerte beso y en verdad escucharte hablar. Sí dan muchas ganas de ver este podcast porque justamente creo que muchas mujeres y más madres solteras o madres que viven una situación de pareja complicada, de repente a la larga viven con culpabilidad y la culpabilidad es un candado que pesa y pesa muy fuerte. Y que tú tienes la oportunidad el día de hoy, después de muchos años, de no solamente en privado hablarlo, sino públicamente abrirlo. Y también que muchas mujeres se sientan espejeadas o identificadas contigo. Entonces, gracias por esa gran labor, Brenda, que me imagino que es una labor que harás en varios capítulos de este podcast. Fíjate que sí, me tocó hablar con él, falta con el más grande, que él es abogado y de hecho estudió Derecho precisamente por lo mismo, porque querer ayudar a la gente. Entonces, yo les invito a que vean el podcast porque no hay mejor relación que tú puedas tener con tus hijos que esa comunicación y el hablar las cosas como son, como sucedieron, cómo te sientes desde tu lugar, sin juicio, sin estar también contrapunteando. Y en ese entendimiento se van a lograr mejores familias. Perdón, Brenda, nada más rápido. Veo que al lado tienes un espejo y justamente se me venía esta imagen. ¿Qué le dices a esa Brenda de aquellos años, al día de hoy una mujer fuerte, pero que en su momento se vio debilitada por la presión mediática? ¿Qué te dirías a ti misma, Brenda? ¿Qué le dices a ti misma? Y bueno, también importante decirle a la gente que en ese podcast mi hijo le manda un mensaje a Paul Stanley, le manda un mensaje a Paola Durante y ojalá que lo viera, ¿no? ¿Y qué les dice, Brenda? De este lado te saluda Erika González, te mando un beso. Hola, paisano bella. Pues, ¿qué les dice? Primeramente le dice a Paul que lo entiende, que porque él le pasó por el mismo lugar, que de hijo de Mario Besares a hijo de Paul, de Paco Stanley, le dice que lo entiende, que él ha tenido una familia que lo ha apoyado y que espera que también su familia lo haya apoyado, que le gustaría mucho platicar con él y que no tenemos nada contra él, al contrario, y que ojalá que él escuchara su punto de vista y lo que nosotros vivimos para poder entenderse, que ha sido solamente falta de comunicación. ¿Y a Paola? Y a Paola le dice que sí, porque pues ya supuestamente nos bloqueó, supuestamente muchas cosas, y le dijo a Paola, si eso te hace sentir bien, y le dice, ve y brilla, ya las cosas que tienes que hacer, es como cuando tienes un familiar nefasto que es tu familiar, pero ya no quieres saber nada de él, lo mismo le dijo a Paola, yo puedo entender que tú no quieras saber de nosotros porque te cuesta dolor y te cuesta trabajo recordarlo, entonces dale, nosotros lo entendemos, ¿no? Oye, Brenda, la luz del tiempo y la distancia, hasta los toros se ven más tranquilos, y más cuando se ven en perspectiva, pero así como Lalo te preguntó, ¿qué le decías, qué le dirías a la Brenda de aquellos años? Yo te preguntaría, en este septiembre del 2023, a ese niño interior, que vive aún en Alan, aquel niño que fue lastimado, que fue ofendido, que fue buleado y que fue abusado mediáticamente desde el gobierno de este país, con algo que el nene no tuvo nada que hacer, y ahora que el chavo está tomando sus fuerzas, ¿qué le dices? ¿Cómo resarcir ese dolor, Brenda? Ay, no se vale, Gustavo, me estás haciendo ya llorar y recordar, ¿qué le digo? A mí me daba mucha tristeza porque yo decía, ay, quisiera ser como Hulk o Superman para poderte defender y que salieras de todo esto. ¿Qué le digo a ese niño? Que su mamá siempre lo amó, que su mamá siempre estuvo con él, que también ha sido un niño muy valiente, muy resiliente, que nos ha dado cátedra de poder salir adelante, y que su fuerza es mi fuerza, y que mamá siempre va a estar con él, aunque tenga que sentar. Claro, Brenda, y justamente su psicóloga terapeuta le decía que tomara ese personaje cuando le ponía esta muestra de, digamos, un monito de peluche para que él también le diera con todo, y de esa manera se pudiera desprender porque eso no lo definía. ¿Logró esa parte? Logró esa parte porque es bien rudo los comentarios en las redes, en las plataformas y sobre gente que puede hablar desde la ignorancia, ¿no? Imagínate, desde muy niño, yo salía con él en la calle y eran los murmullos, la gente, o sea, y a mí me daba mucho coraje porque yo decía, métanse conmigo, o sea, conmigo no hay ningún problema, a mí destrocenme, yo estoy en el medio, pero el niño no tiene la culpa, es un niño, no sabe. Entonces, luego en la escuela una maestra también lo buleó muchísimo y le dijo cosas muy feas que nosotros no sabíamos y, bueno, para él ha sido años y años de terapia, pero ojalá pudieran platicar con él, es un chavo súper valiente, súper reciente. ¡Pásanoslo! Ahí está, conéctalo de una vez. Además, es excelente productor musical, no toma, no fuma, pudiera haberse perdido y hubiera tenido la justificación necesaria y, sin embargo, es un chavo sano, es un chavo que estudió psicología para meterse en todos sus problemas y que hoy está estudiando comunicación y cine y, además, es un excelente productor musical. Oye, madre, me queda algo muy claro, Brenda. ¿Qué raza tan chingona son las mamás mexicanas? ¡Ay, sí! Que, sin importar nada, están con sus chamacos y más cuando sufren una agresión tan violenta como la que sufrió tu familia, tu marido, tú, tu hijo, el buen hombre y aún así te levantaste. Te mando un abrazo muy cariñoso. Yo también, los quiero mucho, gracias. Y decirle a la gente que a pesar de todo, a pesar de todo, la vida se pone cada vez mejor. La vida es bella y hay que salir adelante con lo que tenemos y aprender a ser felices con lo que hoy la vida nos da. Y que vayan a escuchar mi música porque próximamente saco mis segundos canto y canto muy bien. Por favor, háganme el honor de ir a escucharme. Estoy en Spotify como Brenda Bessares y próximamente lanzo nueva música. Entonces, me encantaría que me dieran... Lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Un abrazo a tu familia. Gracias. Igualmente los quiero. Gracias. Buenas tardes, Brenda. Gracias. Bye. Uf. Tan acostumbrada, no acostumbrada, siempre tan fuerte que aún ahorita que no es necesario serlo, sigue siendo fuerte Brenda Bessares. Muy bueno. Gracias.